¡Sí! Que venga toda mi gente, vamos todos a cantar, dejando atrás los problemas, vamos todos a bailar. ¡Todos arriba! Al sonar los tambores mi corazón, se pone contento con mi canción, bailando y cantando voy a vivir, vida solo hay una y que sonreír. Hasta que yo lo decida, festejaré sin parar. Al sonar los tambores mi corazón, se pone contento con mi canción, bailando y cantando voy a vivir, vida solo hay una y que sonreír. Y así suena, cuando el maestro Helios acaricia el martín, cuando Mr. Vallarta está en la traca y el master Sinmay desliza los controles. Al sonar los tambores mi corazón, se pone contento con mi canción, bailando y cantando voy a vivir, vida solo hay una y que sonreír. Se vuelve esto, la pura sabrosura.